¡Qué alegría saludarlos de nuevo a todos hermanos, encontrándonos nuevamente en la lección divina, en esta trigésima semana del tiempo ordinario. Esta semana la vamos a realizar o la vamos a vivir o se la vamos a compartir desde este hermoso monasterio, de Carmelitas Descalzas en Girardot, Antioquia, el monasterio de San José. El evangelio de hoy tomado del evangelista Marcos en el capítulo 10. En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limón. Al oír que era Jesús Nazareno empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego contestó, rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca. Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, un hermoso evangelio. Porque este evangelio encierra toda una profesión de fe de este hombre que no había visto a Jesús, que solo había escuchado de las proezas que hacía y sabía quién era él. Y Jesús va pasando frente a él, a esos ojos que no pueden ver. Y él dice, este hombre puede restaurarme la vista. Es la profesión de fe porque este hombre reconoce en Jesús el poder salvador de Dios. Y por eso empieza a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. La gente trata de silenciarlo, los discípulos de Jesús. Pero yo creo que él dijo, tal vez ciego pero mudo no. Y gritaba con más fuerza porque él no podía dejar pasar la oportunidad de Jesús frente a sus ojos que no pueden ver. Y grita con más fuerza. Entonces Jesús lo manda a llamar. La pregunta es casi obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Y este ciego dice, ¿qué puede haber? ¿Por qué Jesús le hace la pregunta? Porque esa es la ratificación de esta profesión de fe de este ciego. Este ciego está reconociendo que Jesús le puede volver la vista, que Jesús puede obrar el milagro, que Jesús puede restaurar su vida y con ello la posibilidad de hacer parte de la comunidad, de no quedarse allá al margen del camino, arrinconado, como un mendigo, como un maldito por siempre. Y de inmediato Jesús reconoce en esa profesión de fe de ese hombre la fe. Y como uno lo dice muchas veces, la fe te salva. Por la fe que has tenido se obra ese milagro en ti y este ciego recupera la vista. Y lo más hermoso es que este hombre que estaba arrinconado, marginado, al borde del camino, ya empieza a hacer el camino con Jesús. Por eso dice, y lo seguía por el camino, ya hacía parte de la comunidad. Ya no solo tenía un lugar en medio de los suyos, sino que tenía la gran certeza de que tenía un lugar en el corazón de Dios. Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María. Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión, ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Bien hermanos, muchos de nosotros podemos como Bartimeo estar arrinconados, al margen, lejos de nuestros proyectos, del camino que debemos caminar, arrinconados, enseguecidos, como sin rumbo, como sin horizontes. Sí, muchas cosas nos pueden estar paralizando. Tal vez malos sentimientos, malas decisiones, momentos de tristeza, de depresión, de angustia, quién sabe qué. Pero yo quiero decirles que Jesús siempre está pasando frente a nuestra vida. Él es el transeúnte del amor, como lo he dicho varias veces, el transeúnte que quiere acercarse a nuestra vida y que lo reconozcamos en su gran poder de restaurarlo todo y hacer nuevas todas las cosas, de devolvernos la vista. Por eso San Agustín decía, temo a Jesús transeúnte, a ese que pasa por nuestra vida para transformarla, para llenarla de gozo y de plenitud. Lo único que él quiere es que lo reconozcamos y reconozcamos su poder y le digamos como este ciego, Jesús, hijo de David, hijo del Padre, amor de mi corazón, ten compasión de mí. Si yo no te puedo ver, mírame tú, reconoceme, reconoce mi dolor, mi necesidad, reconoce la súplica que brota de lo más íntimo de mi corazón y ten la certeza que Jesús te quiere cerca a él. Y como el ciego hoy te pregunta qué quieres que haga por ti. Hoy es un día para que le digas al Señor qué necesitas de él, para que le arranques del corazón ese milagro que estás necesitando. Tal vez necesitas claridad, tal vez necesitas unidad familiar, tal vez necesitas elaborar un perdón, tal vez necesitas encontrarte de nuevo con la alegría y la esperanza, tal vez necesitas sentirte abrazado o abrazada en la enfermedad, en el dolor, en todo eso que estás viviendo. Pero Dios quiere que se lo pronunces, porque cuando se lo pronunces estás reconociendo que él puede obrar ese milagro en ti y él te contesta con ese milagro. Claro que puedo, claro que quiero, claro que obro en ti eso que tú me estás pidiendo porque no te quiero arrinconada, arrinconada, no te quiero al borde del camino, no te quiero sin sueños, sin ilusiones, sin proyectos. Te quiero caminando conmigo, el camino de la plenitud humana. Te quiero ver caminando feliz como te soñé, te diría el Padre hoy, a lo más íntimo de tu corazón. Solo tienes que decirle al Señor qué quieres que haga por ti. Padre de amor, queremos entregarte hoy nuestras cegueras, todo aquello que nos margina de los que amamos, que nos distancia de tu corazón, la ceguera que ocasiona en nosotros el pecado, la desesperanza, el sinsentido. Y queremos gritarte con toda la fuerza que tengas compasión de nosotros, que sientas nuestro padecimiento en tu corazón, porque te queremos frente a nosotros devolviéndonos la vista, la ilusión, la esperanza. Sabemos que tienes el poder para hacerlo y sabemos que quieres hacerlo. Restaura nuestra vida, nuestra historia, la historia de tantos que conocemos que no saben hacia dónde caminar, que han perdido el sentido por completo. Tú puedes devolver el sentido del caminar humano porque queremos hacer ese camino que nos conduzca a tu corazón y desde tu corazón a una vida llena de felicidad. Gracias Señor por escuchar nuestra súplica, porque no eres sordo a nuestro llamado, porque no sigues de largo, porque te detienes a aliviar nuestra existencia. Hermanos, yo quiero hacerles una invitación muy especial. El próximo 30 de octubre en las horas de la tarde tendremos un congreso, el poder sanador de la oración. Estaremos el padre Luis Enrique, el padre Jorge Iván y yo. Es un espacio para descubrir en la oración ese poder terapéutico de nuestro Dios que escucha nuestro clamor. ¿Cómo participar? Recuerden entrar a la página www.elbuendios.com. Ahí encontrarán todo el instructivo para inscribirse a este congreso. Si crees que tal vez otra persona también lo puede necesitar, pues invítalo. Invita a esa persona que es una forma de multiplicar la palabra del Señor y sobre todo acercarlo, como lo pidió Jesús en estos apóstoles, acercar a tantos ciegos a su corazón. Para todos amigos, un abrazo, mi bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.